Se le fue, bendito este señor, se le fue la mujer, se le fue la mujer, allá cuando va el valor. Se le fue, bendito este señor, se le fue la mujer, allá cuando va el valor. Y yo sé, como va el amor, a todo por el hogar, es la graciosa. Y el que me da, el libre, water, se le fue la mujer, 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 se le fue la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!